¿Qué es el metro de Medellín? De CO2, esa cifra es del 2016, pero podríamos hablar desde 2007, venimos haciendo la medición y tiene un acumulado total de 1.960.000 toneladas que hemos dejado de emitir en estos años de operación. Y dentro de esa cifra se contemplan los contaminantes que es PM2.5, monóxido de carbono y otros componentes volátiles. El metro de Medellín mide anualmente su huella de carbono que equivale aproximadamente a 28.505 toneladas. Y cada año establecemos unos planes que nos permiten disminuir esa huella en temas como uso de las aguas lluvias para realizar algunas actividades. Tenemos paneles solares en las cabinas de los metrocables que ayudan a la comunicación y la iluminación. Adicionalmente adquirimos equipos, herramientas con consumos energéticos reducidos. Tenemos implementados en los trenes un sistema de ultracapacitores que permite ahorros de energía en el frenado de los mismos. La instalación de las carenas en los trenes que ayuda a que haya un consumo, disminuye el consumo de energía porque es más aerodinámico. Es adicional a tener una tecnología limpia, el metro administra 6.930 árboles y 397.321 metros cuadrados de zonas verdes. Sabemos que la movilidad es una de las funciones del ser humano que más está generando este problema de cambio climático. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un sistema de transporte que sea atractivo para todos, que lo utilicemos y que sea el que nos lleve a cumplir esa función de movilidad. Y cada vez tener mucha más conciencia de que tenemos que utilizar tecnologías limpias para todas las funciones que hacemos, en este caso el de la movilidad. Entonces, el metro cuenta con una herramienta de planificación que hemos denominado confianza en el futuro, que tiene un horizonte de tiempo al 2030 y lo venimos gestionando desde el 2006. Y tiene un propósito superior para este quinquenio muy claro donde hablamos de que el metro, en el metro generamos calidad de vida conectando e integrando territorios sostenibles. El hecho de tener una tecnología limpia nos lleva a que estemos contribuyendo muy fuerte a que se cumplan las metas que se establecieron en el COP21. Pensamos que es una empresa que trabaja mucho en el tema y que lo tiene en su ADN permanentemente.